El cuerpo siempre está expuesto a distintas enfermedades causadas por agentes como virus y bacterias. Antiguos escritos revelan que la miel melipona era utilizada por los mayas para trastornos del aparato respiratorio, digestivo, circulatorio e inmunológico. La equisandra es un adaptógeno que consigue el equilibrio de todas las funciones del organismo. Sus principios activos refuerzan al cuerpo humano. Apiatonic con miel melipona y equisandra protege de manera eficaz al sistema inmune y le proporciona los complementos necesarios para impedir el paso de los agentes patógenos a tu organismo. ¡Salud y vitalidad con Apiatonic!